Hola. Hoy practicamos el masculino y el femenino. Laura, ¿qué es? Es un libro. ¿Y Laura? ¿Qué es? Es un diccionario. Laura, ¿qué es? Es un bolígrafo. Laura, ¿qué es? Ah, es una foto. Ah, y Laura, ¿qué es? Ah, es una mano. Y Laura, ¿qué es? Es una moto.